Hola chicas, bueno ya estoy de nuevo por aquí en un nuevo vídeo y si estáis viendo bien, es un vídeo de Temu y es que os están gustando un montón los vídeos de Temu, los estáis viendo un montón y os dije si consigo más cosas de la granja de Temu, pues hago un tercer vídeo, así que nada, lo prometido deuda y aquí está el tercer vídeo y el vídeo de hoy es para, para ver, es un vídeo de consejos y de tips de la granja de Temu y a ver, el consejo principal y la pregunta principal para saber, si sabéis la respuesta es ¿sabéis qué es lo que yo hago para conseguir los productos de Temu que yo quiera aquí? o sea, no me refiero a que cuando yo empiezo la granja me aparece una lista y yo que elijo productos y digo, ah, esto que me ha salido aquí es una porquería, esto me sale solamente de un euro, cosa de dos euros no, 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 de toda la aplicación, o sea, yo consigo elegir los productos aquí de toda la aplicación completa ¿cómo lo hago? pues quedaros a ver el vídeo que os lo cuento a continuación pues nada, como he dicho, este era un vídeo de consejos y tips de la granja de Temu y luego lo que hago es enseñaros, enseñaros lo que he conseguido en mis tres últimas granjas os enseñaré que es cierto que he conseguido los tres regalos bueno, los tres regalos, los seis regalos y nada, os voy a enseñar cómo se consiguen las cositas aquí a ver, os voy a enseñar dos trucos, ¿vale? primer truco el primer truco es cuando tú empiezas a hacer la granja, ¿vale? tú metes el código sé que me lo voy a preguntar, así que digo, os lo dejo por aquí este es mi código, ¿vale? sí, abajo de todas formas en la cajita de información os dejo el código, os dejo el enlace etcétera, etcétera, os lo dejo todo, lo que siempre normalmente me sueleis preguntar pero bueno, ahí os lo dejo y mirad si os fijáis, cuando jugáis a la granja os aparecen, aparte de los dos premios, aparecen dos cupones, ¿vale? estos cupones pueden salir o aquí más atrás o aquí vale yo me he dado cuenta que cuando estas cositas salen al final la granja de Temu es más fácil que la granja del final porque mirad, por ejemplo, esta granja mirad, va un 83, aquí tengo agüita, ¿vale? para que veáis y a mí esta granja me está subiendo a 5, ¿vale? pero hay otras granjas que suben a 0,01 o hay veces que incluso pensaba que esta era de 10 de hecho creo que hasta ayer o antes de ayer subía a 10 y entonces os iba a decir que las granjas que realmente tienen los productos aquí son más fáciles que cuando tienen un producto aquí y otro producto aquí ¿por qué? pues a ver, os cuento yo antes pensaba que era por los productos más baratos y dije, mientras más barato sea el producto más fácil se consigue la granja y sí, eso es cierto pero luego os voy a contar otro pequeño truquito antes de contaros el truquito de cómo conseguir las cosas de aquí y es que para conseguir los dos premios de aquí en vez de que esté salpicado lo que tenéis que hacer es cuando aparezcan los tres sobrecitos uno, dos y tres sobrecitos para conseguir la granja tenéis que darle a ninguno no, lo mejor es no darle a ninguno o sea, que se ponga solo si no le da a ninguno se pone aquí atrás y la granja resulta más fácil no sé si me explico metes el código metes el código en el buscador lo metes aquí mucha gente me pregunta en los comentarios dónde se mete el código mirad el código se mete aquí, ¿vale? en inicio estoy en inicio ahí lo estáis viendo y el código se mete aquí le metes el código le das a buscar y automáticamente te va a aparecer tres sobre o sea, tres cartas una carta, una segunda carta y una tercera carta de esas tres cartas me dice Temu que elija una, ¿vale? y de según como salga esa tienes que luego elegir dos premios ¿vale? pues si no y elegís ninguna automáticamente esos premios se os colocan como he dicho antes en el final de aquí y la granja resulta más fácil y ahora la cosa es ¿por qué a ti te salen cosas chulas? por ejemplo yo he elegido esta falda que está súper chula es fusia con dibujitos y he elegido un masajeador de pie porque a mí me salen cosas chulas y a mí me salen cosas de un euro de dos euros o porquería ¿vale? el por qué ¿vale? os cuento mi secreto mi secreto yo lo hice cuando me pongo a hacer las misiones estas que por cierto si alguien tiene duda de cómo se juega la granja os recuerdo de que tengo el otro de vídeo que digo cómo se juega la granja ¿vale? os lo dejaré también en la cajita de info ¿vale? pero mirad yo lo que hago mi truco es cuando tengo que hacer las misiones diarias que siempre os dije que hago lo del bono de compartir y lo de navegar por 30 segundos vale pensaba que no lo había hecho y dije venga lo hago pero bueno de igual no pasa nada lo que hago es mientras que estoy haciendo este de navegar por 30 segundos que ahora no lo puedo dar porque ya lo tengo hecho pero no pasa nada porque os voy a enseñar lo mismo lo que hago es mientras estás navegando te sale una especie de 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 lista de objetos ¿vale? que tú dices ¿y qué me estás contando? pues sí te sale una lista de objetos ¿vale? y tú ahí o yo por ejemplo lo que hago es darle a favorito por ejemplo este mono me gusta ¿vale? pues este mono mirad de hecho me gusta tanto que ya está puesto a favorito bueno pues yo lo que hago es darle a favorito a todos los objetos que me gustan por ejemplo si ese mono me gusta pues yo lo guardo que digo vale pues esto de aquí esta sillita de aquí me gusta mirad y me gusta ¿vale? para que veáis que sí que es cierto que lo hago pues yo voy guardando a favorito 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 por ejemplo estas gafas mirad también le he dado a favorito para que veáis que bien que bien trabajo yo bueno a ver sigo bajando sigo bajando y digo vale pues esto me gusta pues mirad este no lo tengo pues yo le doy a favorito guardo el color por ejemplo a ver se eligen aquí ¿vale? este este y este pues yo digo venga pues este y me guardo el grande me lo añado a favorito ¿vale? este ya está añadido a favorito pues ¿qué es lo que pasa si tú te entretienes y vas guardando a favorito? pues yo me he dado cuenta es que esto está muy guiado ahí porque yo me he dado cuenta que cuando yo guardo un montón de favoritos y empiezo mi granja me aparecen todos esos productos en la lista para yo conseguir esos productos entonces ese es el truco que os traigo hoy que guardéis a favorito los productos que os gustan porque luego en la granja os va a salir o sea si no usáis la aplicación os van a salir porquería si usáis la aplicación os van a salir las cosas que os gusten y eso es lo que yo hago bueno y luego mucha gente me había dicho ah es que es muy difícil que es muy difícil muy difícil conseguir la granja bueno pues lo que os recomiendo que ya os lo dije en el otro vídeo pero voy a hacer un poquito más de hincapié ese es el tercer tip de hoy es que hagáis el chorro el chorro es súper importante el chorro tiene tiempo vale tiene 3 horas vale y se puede hacer un chorro cada día entonces si queréis un objeto muy caro lo que os digo es que hagáis el chorro a diario y me decís no es que no conozco tanta gente que juega temo vale pues el truco que yo tengo o lo que yo hago es entrar a telegram en telegram hay mucha gente que intercambia el grupo de telegram se llama temo vale o sea no tiene pérdida temo españa temo españa y la gente intercambia y enlace entonces lo que yo hago es ir consiguiendo porque para conseguirse el chorro hace falta 6 ayudas 6 ayudas aparecen aquí después cuando le das al record aquí te van apareciendo mira por ejemplo estas de ayer pues entonces las que te dan moneditas son las que realmente te ayudan luego hay gente que te dice si si te voy a ayudar y es mentira y no te ayuda bueno pues esa gente son los ineligible veis entonces mucha gente que intenta que no pero bueno luego hay gente que si que ayuda vale y aquí tengo yo la gente que me ha ayudado por ejemplo en la lista de ayer ahora por ejemplo si he activado esto pues cuando termine de grabar el video de youtube me iré a telegram e intentaré conseguir esas ayudas vale de todas formas yo siempre os lo digo siempre que hago un video os lo digo que si abajo en los comentarios me dejáis vuestro código yo os ayudo y vosotros me ayudáis a mí o sea siempre os lo digo si me ayudáis yo os ayudo entonces siempre os dejo por aquí el código os dejo el código mi código es ese pero siempre os digo que si queréis jugar este es el código pero que si queréis que os ayude abajo en los comentarios me lo podéis escribir y yo siempre os ayudo vale bueno pues mirad esta granja me queda super poco me queda 9 días me va por el 83% y seguro seguro seguramente que lo consiga si os gusta este video o hago un cuarto video pero bueno os voy a enseñar la granja que si que he conseguido he conseguido ya un total de no de 5 granjas he conseguido ya un total de 5 granjas la primera os lo grabé en el video anterior aquí tengo 3 más y he conseguido una granja más hoy y esta sería casi seguro 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 que la consigo sería mi sexta vale entonces voy a enseñar por orden las cositas que me he conseguido o sea mi segunda granja bueno y aquí estáis viendo como hago las misiones diarias últimas que me quedaban por hacer para conseguir mi segunda granja ese es el código porque como estáis viendo tengo 23 de agüita abro el último cofre y me dan una gotita nada más pero bueno como estáis viendo me quedo en 99,90 lo riego una vez se me queda en 5% solo y consigo el 100% de la granja si me encanta me encanta me encanta no me lo creo hago siempre captura para enseñaros lo que es cierto lo enseño en todos mis vídeos y automáticamente este pedido se queda hecho automáticamente este pedido se queda hecho es una pregunta que me hacéis mucho me preguntáis ¿temu cobra algo para hacer ese envío? no, no cobra nada o sea ni un céntimo no cobra nada cero, cero patatero vale termináis la granja con un 100% y automáticamente el pedido se hace solo sin pagar absolutamente nada esperáis unos días y ese pedido llega a casa como habéis visto pues lo que me había pedido era esta pulsera tenía mogollón de ganas de tener esta pulsera de hecho creo que la guardé en favoritos como 4 o 5 veces hasta que me saliera si os gustan las pedrecitas seguro que sabéis de que va esto pero bueno si no os cuento un poco mirad lleva piedras de ojos de tigre lleva osidiana y lleva madre mía que no me sale el nombre ahora osidiana ojo de tigre y ay no me sale no me sale pero bueno de igual si no lo dejo por aquí escrito porque ahora mismo no me sale lo tengo en la monta de la lengua y bueno son estas típicas pulseras que sirven para el mal de ojos sirven para que des buena suerte para quitarte la la energía negativa vale y lo que hay que hacer con estas pulseras a ver me lo voy a quitar lo que hay que hacer con estas pulseras es dejarla que le de la luz de la luna llena y luego ya la podéis usar yo ya lo hice entonces pues bueno ya me la puedo colocar y esa es una de las cosas que me pedí la había de dos tamaños una más pequeñita y una más grande yo tengo la muñeca bastante pequeñita vale entonces pues me pedí este tamaño y os digo que son uniseos o sea no son ni para mujer ni para hombre son uniseos entonces nada me la dejo ahí puesta y la segunda cosita que pedí en la granja es una chorredita pero bueno es la típica funda bueno funda el típico protector para meter el móvil en la playa vale mirar entonces voy a abrirlo a ver si puedo abrirlo con una mano a ver yo os lo enseño mejor a ver a ver a ver y mirar esto le había un montón de colores le había rosa azul verde y no sé si amarillo yo la elegí rosa porque ya sabéis que me encanta el rosa vale y aquí lo que va es el móvil dentro lo cierra si quieres también trae una asita para colgarla a donde está aquí trae una asita para colgarla vale y con esto lo que podéis hacer es meter el móvil en el agua en la playa en la piscina donde queráis que pasa que yo aún así no me fío vale y lo que hago es meter un móvil más antiguo pero bueno se supone que no debería de entrar agua es tal que así se abre no sé si voy a poder abrirlo con una mano pero mirar close y open vale no con una mano no voy a poder abrirlo pero bueno esto es la segunda cosita que me pedí en Temu y la verdad que estoy muy contenta para este verano me va a venir genial y la pulsera estaba deseándola así que nada guay luego la segunda no no la tercera cosa que me conseguí en la granja esto seguro que lo viste o que os suena porque lo enseñé en el vídeo anterior de la granja de la tablet este es de la tablet este es del móvil vale este es de la tablet y lo que me conseguí vale es esto es un bueno iba a decir una manta pero no es una manta es como si fuera una alfombra para ponerla en la playa es impermeable viene con su bolsita también viene un mosquetón no lo voy a abrir porque está lleno de arena de la playa mirad por ahí se ve porque ya lo he estrenado mirad está lleno viene la lejie en verde en verde kaki y viene una parte gris vale es súper grande es cierto que es impermeable la humedad de la playa no cala nada porque la utilicé por la noche y va genial os lo recomiendo un montón y luego lo que viene o sea la segunda cosa que me pedí bueno esperad voy a enseñaros primero cómo queda esto me he acordado que lo tengo en la tabla entonces os puedo enseñar cómo queda mirad el que yo me he pedido es justo este vale en medio azul es verde porque yo me lo colegí en verde pero mirad es así de grande o sea como lo estáis viendo es así de grande viene también unos palitos que creo que se me ha quedado en el bolso de la playa por eso no me ha servido y o sea porque eso no lo he enseñado viene el mosquetón los palitos la bolsita y el de este que como estáis viendo es impermeable las medidas son estas de aquí y la verdad es que estoy súper contenta el precio normal es este y ahora mismo está rebajado como estáis viendo vale bueno pues esto es una de las cosas que me pedí en esa granja y antes de nada os voy a enseñar que es cierto que me la conseguí para que veáis que es cierto y que no os engaño mirad ahí tengo mi plantita la última la riego y si vuelvo a conseguir el 100% de la granja la verdad es que me encanta me encanta conseguirlo ya lo sabéis esta es una ayuda que ya tenía y mirad los premios que tengo son esos dos que os estaba enseñando esos son los premios que os estaba enseñando la segunda cosa que me pedí son unos zapatos para el agua o unos zapatos o no sé como llamarlos apalgata no sé si alguien sabe el nombre de esto que me lo diga abajo en los comentarios porque ahora mismo no caigo vale bueno pues mirad esto es para el agua lo veo de diferentes colores de diferentes números yo me pillé el 44-45 porque era para mi novio mi novio tiene un número 43 y ponía que el 44-45 era el 43 de España ¿qué pasa? pues que ha venido más pequeño ha venido más pequeño así que si alguien está pensando en pedírselo pues recomiendo que venga que os lo pidáis más grande porque mirad mirad mi mano y mirad como viene vale sí que yo sé que esto estira pero no estira lo suficiente como para hacer un 43 la verdad es que la calidad me gusta mucho es posible que me haga otra granja y que me lo vuelva a pedir porque la calidad me gusta mirad es impermeable la calidad por abajo me gusta esto de por aquí la verdad que la terminación me gusta el diseño me gusta así que nada el precio real era 6,99 y ahora mismo está a ese precio vale la verdad que sí que me gusta mucho la calidad esto me encanta me flipa os lo recomiendo 100% si os gusta iros a la playa de picnic etc etc y esto sería mi tercera granja y ahora vamos con la cuarta granja que conseguí vale este pedido es un pedido que se hizo mi novio vale y se pidió dos cositas y antes de enseñaros os dejo vídeo y como os he enseñado antes aquí estoy en la última de la granja estoy regando a tope pum 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 con mis uñas de barbie que no sé si la habéis visto pero por ahí está en los youtube short y nada y consigo el 100% de la granja sí y consigo los dos premios que os voy a enseñar a continuación son esos dos de aquí y ahora os hago el unboxing y todo cierto todo real se puede conseguir varias granjas en el mismo dispositivo madre mía que estoy viendo la arena que se me ha caído por toda la cama madre mía madre mía y yo con mucho cuidado para no pringarlo madre mía pero bueno volviendo al al unboxing vale os voy a enseñar las dos casitas que se me se pilló mi novio pero no pringarlo todo de arena o no llenarlo más y bueno lo que él se pidió vale lo que él se pidió fue una linterna vale tenía muchas ganas de tener una linterna de color negro esta es de plástico no de aluminio no estoy en la oscuridad para enseñaros que tal luz da y no sé exactamente cuál es el botón porque me la ha dado y y la verdad es que no lo he probado vale con las uñas que no podía pero ya le he hecho un vistacillo y os lo enseño mirad esto de aquí es para recargarla trae aquí para poder enchufarla ahí lo estáis viendo como si fuera un móvil vale tiene la tapita para que no le entre polvo así que genial y luego el botón para encenderle es esto que yo estaba haciendo así y no encendía ¿por qué? porque es que tengo las uñas largas pero si lo hago así mirad si que se enciende tiene como tres o sea uno lejos uno cerca y este que parpadea y si le damos otro apaga mirad este segundo y parpadea vale y el último apagamos la verdad que está genial me gusta mucho a él le encanta vale así que este sería uno de los premios y lo mejor es que no va con pila porque la linterna que va con pila es un coñazo y esta se recarga como un móvil así que genial eso es un dato importante que me gusta y luego la segunda cosa que se ha pedido no sé muy bien cómo explicaros qué es lo que es es un aparatito no sé no me acuerdo si era para la play 2 o para la play 3 si no me equivoco creo que es para la play 3 ah ya me acuerdo lo que era esto es para la play 3 y es para que la imagen de la consola se haga o sea se haga se vea de mayor calidad que con el cable normal vale este aparatito lo que hace es que se vea de mayor calidad mirad seguramente que alguien que entiende de informática sabrá mejor cómo explicaroslo no tengo a mi novio cerca para que explique muy bien cómo es pero bueno este aparatito os digo que es para la consola y para que se vea de mejor calidad así que nada todo esto lo que conseguí es mi granja vale os voy a dejar en primicia la que he conseguido hoy justo hoy he conseguido esta que está en mi móvil vale elegí dos ventiladores que cuando me lleguen os lo enseñaré si os gustan son ventiladores de aire y que a la misma vez echan cinco chorritos de agua vale están súper chulos y me elegí dos con el truquito que os he enseñado de darle a favorito por eso he podido conseguir dos productos iguales bueno tenía pensado editar el vídeo de hecho fijaros que ya no tengo ni la manicura de feria la tengo más corta la uña y todo cuando me han llegado los dos ventiladores que os dije que os enseñaba en primicia bueno pues como no he editado el vídeo digo mira ya que están aquí los ventiladores os lo enseño ya os enseño todo lo que tengo de la granja para que veáis que todo es verdad y mirad pedidos vale uno en blanco y otro en verde vale voy a sacarlo son ventiladores que echan aire y también agua mirad lo he sacado de la caja para que me resulte más fácil grabar y este es el verde aquí lo estáis viendo y me he pedido el mismito en color blanco vale bueno pues lo guay de estos ventiladores es que aparte de dar aire que esto de aquí se mueve lo puedes poner para donde tú quieras lo guay es que arriba tiene un depósito vale que se le echa agua se le puede echar hielo vale aquí está y si lo puedo cerrar tiene seis chorros de agua de bueno seis cinco chorritos donde sale el agua vale tiene diferentes velocidades se puede poner aire solo se puede poner el de este y creo que no me va a dar tiempo de enseñaros lo encendido para que veáis lo bien que funciona pero sé que funciona genial porque justamente un amigo se hizo la granja fue el que me hizo el que me dijo que funcionaba muy bien y dije va pero si tengo por ahí su vídeo que me envió os lo pongo también por aquí bueno al final encontré el vídeo que os he dicho este es el ventilador de un amigo mío como lo veis es el mismo que el mío lo que pasa que en vez es blanco o verde este es de color negro ahí estáis viendo el agua lo acaba de encender y os voy a enseñar las diferentes velocidades que tiene el ventilador y luego os voy a enseñar el tema de los chorros que es lo que a mí me parece guay mirar se puede poner solamente un chorro se pueden poner tres o se pueden poner los cinco chorros mirar lo guay que está no sé a mí me ha gustado mucho y espero que os guste tanto como a mí así que nada eso os lo enseño en primicia y las cositas que me he encontrado sí que me han llegado son eso el mantelio impermeable los zapatos impermeables la linterna el aparatito para la consola la pulsela lo del móvil así que nada estoy muy contenta con todos los premios que he ganado abajo en los comentarios me gustaría saber qué premios habéis conseguido vosotras porque lo hay de más precio de menos precio de más valor de menos valor más grande más pequeño más electrónico menos electrónico no sé hay mogollón de cosas yo estoy súper enganchada la granja súper enganchada eso sí yo juego todos los días os dejo por aquí otra vez mi código por si queréis jugar a la granja como yo si queréis que os ayude también me lo podéis dejar abajo en los comentarios y nada espero que os haya gustado el vídeo que os sirve de ayuda mis tips y nada nos vemos un puntito un puntito en el próximo vídeo ah y sé que me vais a preguntar por la manicura pero no la quería enseñar porque está ya un poco estropeada pero sí me estáis viendo Lunari me estáis viendo Lunares de colores porque son para la feria y nada seguramente que cuando suba este vídeo ya habrá un Reels donde enseñe un poquito de Lunares y un poquito de feria así que nada lo subiré también a Youtube Short que ya sabéis que últimamente estoy subiendo muchos vídeos y nada por último deciros que espero que os suscribáis a mi canal que le deis a me gusta si ha gustado el vídeo que abajo en los comentarios me podéis escribir todo lo que queráis que siempre 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 os respondo y ahora sí que sí sí que sí nos vemos un puntito muy puntito en el próximo vídeo venga hasta luego